Al momento de realizar las prácticas profesionales, la universidad cuenta con alianzas firmadas con diversas empresas rusas de importancia como Metalist, Kuznetov, Salud, Saturn, entre otras. La Universidad Estatal de Investigación de Samara y su personal docente. La calidad académica y de enseñanza en una institución se basa, aparte de las herramientas tecnológicas y científicas con las que cuente, también en la experiencia y prestigio de su personal docente. En el caso de la Universidad Estatal de Investigación de Samara, cuenta con cinco académicos miembros de la Academia de Ciencias de Rusia, además de 100 integrantes de academias públicas y 53 ganadores de galardones nacionales relacionados a la docencia. De igual forma, la institución cuenta con 13 consejos constituidos para la evaluación de tesis de doctorado y gran doctorado, siendo una de las más exigentes conocidas. Al momento de realizar las prácticas profesionales, la universidad cuenta con alianzas firmadas con diversas empresas rusas de importancia como Metalist, Kuznetov, Salud, Saturn, entre otras. Con cerca de 17.000 personas provenientes de los cinco continentes, realizando estudios de pregrado y posgrado en sus instalaciones, esta universidad se nutre de la riqueza cultural, para ser una de las más importantes de toda Rusia. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!